Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar, eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear, eh. Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar, eh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del solar que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, una infeliz en el amor Y aún no te supere que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a todos siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno te estamila tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así del día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo peli la felete tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores Yeah, 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 yeah Yo te llevo pa' Cachelá Yo te llevo pa' Singapur A tu novio de novela Le pongo en el logo en los bus Como cuando peleabas Baby no te veas que ya sé que le metías hasta abajo Cuando peleabas Tengo un par de marcasinas soltado en una esquina Yeah, 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 yeah Retirada y se bella Pero se le olvida después de los 12 y pa' la botella Hey, yo te llevo pa' ella A prender y pa' meterla en el paseo en la estrella Yeah, 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 yeah Ya le vas a ser tacado, va a estar candonguera Yeah, 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 yeah Siempre con contanes y pa' estar en la cartera Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un cus que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Y joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe y se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Que yo me conozco tus males Como esto era el padero Yo traigo pa' la calle con mi hija normal Yeah Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista